El excarcelado político Marlon Powell envió muestras de solidaridad y respeto con los dueños de Canal 12 y colaboradores ante embargo de la DGI. Todo mi cariño, mis muestras de solidaridad, de mucho respeto y sobre todo fraternidad, solidaridad con nuestros hermanos de Canal 12 de televisión. Sabemos dentro y fuera del territorio nacional que ellos están siendo amenazados con desaparecer la empresa donde tanto propietarios como trabajadores serían prácticamente afectados por una política infame, una situación que nada tiene que ver con lo legal en este país. Y sabemos que Canal 12 de televisión acá en nuestro país representa un pulmón, algo así como un pulmón simbólicamente hablando para la población que se siente representada en este canal, que siente que sus propietarios como sus trabajadores han sido parte de una lucha por dar a conocer en el mundo entero lo que sucede en este país. Las violaciones a los derechos humanos de esta gente, nuestra gente de Canal 12 de televisión es manifiesta. Powell dijo que el gobierno debería de reflexionar y no cercenar el derecho de informar. Creemos que la gente del gobierno sandinista deben reflexionar, debe reflexionar y no permitir el cercenar de este derecho inalienable que tienen tanto ellos para informar y nosotros la población ser informado. Eso es algo inalienable que no debe ser violentado por una errada política fiscal o un frío cálculo de afectar algo que nos sirve a todos. Ojalá haya suficiente reflexionar, ojalá exista la buena voluntad, si es que existe aún de parte del gobierno sandinista y respetar, respetar sobre todo este derecho que tiene Canal 12 de existir y en esa simbiosis convivir con la población nicaragüense. Ánimo hermanos, abrazos y sobre todas las cosas deseo en lo personal que Dios les bendiga y les dé fortaleza la sabiduría y carácter suficiente para seguir bregando en este difícil mundo y también en este trabajo extraordinario que es la comunicación social. Noticias 12, Darlene Tellez.